4-3-1-2 Todos tienen cábalas, todos ustedes también, si entran a un casino, todos iban a bailar, todo el mundo tiene algo, no, no y no, no, no y no, no, no y no, es más simple que otra, tiene alguna cábala, por eso no ganas, para de no puso el talco y por eso ganas, pero es una cosa más, un complemento digamos, como todos iban a bailar, eeeeh, pues ustedes también, con ustedes que tan tarado lo voy a hacer que quiero que ganamos por un talco, por eso no ganas, por un talco, por eso no ganas, no, no y no.